El Ballet Nacional de Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana conmemoraron el Día de la Negritud con tres obras, Ángeles del Ballet Metropolitano, Tatuaje con el Ballet Contemporáneo y Repertorio Ecuatoriano con el Ballet Urbano. Este evento se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al conmemorar una fecha que fue establecida por el Congreso Nacional en 1997. Desde ese año se acostumbra a celebrarla cada primer domingo de octubre. Ángeles es un ensamble coreográfico que poéticamente pretende dialogar con el espectador, haciéndolo viajar entre la emoción y el pensamiento, desde lo sencillo y sublime hasta lo elevado y terrenal. De su lado, Tatuaje es una creación coreográfica del maestro Pepe Evia. Es un recorrido por las simbologías del ser humano, huellas, señales y signos que van configurando nuestra identidad para suscitar nuevos imaginarios que mejoren el orgullo y valoración de lo nuestro, así como la pertenencia latinoamericana. En conmemoración un poco a lo que es hoy el Día de la Negritud, lo que estamos haciendo nosotros es enfocándonos en ritmos que son muy movidos de su estilo del afro. Entonces lo que vamos a bailar nosotros es chacha, samba, ritmos que son muy movidos y que nos permiten a nosotros expresar por medio de nuestros movimientos con fuerza. Según el último censo, en Ecuador existen 600.000 negros, pero la Confederación Nacional Afroecuatoriana asegura que son 1.200.000. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluisa.